Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros. El de la voz, a nombre de los senadores de nuestro compañero David Monreal Ávila, de los grupos parlamentarios del PRI, del Partido Verde, del PAN y del Partido del Trabajo. Sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativa a la designación de magistrados agrarios. Los derechos de seguridad jurídica y acceso a la justicia son derechos humanos reconocidos en los principales instrumentos internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Plan Nacional de Desarrollo ha trazado los grandes objetivos de las políticas públicas, establece las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores que permitirán medir los avances obtenidos. Dicho plan tiene, entre otros, el firme propósito de alcanzar un México en paz, donde se recobren el orden, la seguridad y la justicia que anhelan las familias. Además, establece los lineamientos para ser una nación en la que se respeten cabalmente los derechos humanos. En materia de justicia agraria, la Constitución establece en la fracción 19 del artículo 27 que el Estado dispondrá de las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria con el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y apoyará la asesoría legal de los campesinos. Para tal efecto, la norma faculta a los órganos jurisdiccionales de plena jurisdicción y autonomía para dictar los fallos. Sin embargo, tal precepto resulta ineficaz dada la situación que enfrentan los tribunales agrarios en el país, derivado del alto número de magistrados que se encuentran a céfalas, lo cual retarda la impartición de justicia agraria, impactando negativamente a uno de los sectores más desfavorecidos del país. Los tribunales agrarios integrados por el Tribunal Superior y 56 tribunales unitarios juegan un papel importante en el desarrollo económico para la competitividad del país y para la certeza jurídica, logrando un impacto positivo en la sociedad al ser los encargados de resolver las controversias que se generen respecto de los derechos agrarios y la tenencia de la tierra de casi 32 mil núcleos agrarios, de los cuales 29.5 mil son ejidos y 2.4 mil comunidades que ocupan más de 101 mil millones de hectáreas, lo que representa el 51% del territorio nacional, superficie que ocupan más de 5 millones de sujetos agrarios. Desde la creación de los órganos jurisdiccionales agrarios en el año de 1992 hasta la fecha, los tribunales unitarios han recibido casi 792 mil asuntos, de los cuales han resuelto 748 mil, lo que representa el 94.5%, encontrándose actualmente en trámite más de 43 mil 700 juicios agrarios. Dada la delicada situación en materia de impartición de justicia agraria y en aras de proteger los derechos de los ejidatarios, el Estado de Derecho y los derechos humanos es fundamental contar con instituciones debidamente conformadas y en pleno ejercicio de las funciones para los que fueron creados. Nuestro marco jurídico requiere un procedimiento eficaz para la designación de los magistrados de los tribunales agrarios. Actualmente, la Constitución Política y la Ley Orgánica y la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios establece el procedimiento de designación. Sin embargo, no aclara plazos máximos para dichos nombramientos, lo que impacta negativamente en los derechos de los núcleos agrarios. Por lo tanto, se propone reformar la fracción 19 del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se fije con claridad el procedimiento para que la designación de titulares del órgano jurisdiccional se resuelva de manera inmediata, adoptando un procedimiento de designación similar aplicado conforme al artículo 96 constitucional para la selección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por las consideraciones expuestas y fundadas en nuestra calidad de senadores y senadoras de la República, proponemos esta iniciativa, rogándole, señor Presidente, que el texto íntegro, así como esta intervención sean publicadas en el diario de los debates y se turne dicha iniciativa a las comisiones correspondientes. Es cuanto, señor Presidente.